Nuestros colaboradores, la nueva comisión directiva, hemos tenido una elección muy especial, muy particular, ya que hemos pasado más del 70% del padrón con posibilidades de voto con una sola lista, es la participación, el protagonismo de la gente, el empleado de comercio, nos ha jugado a favor. Nosotros sorprendidos, hacíamos un análisis de hoy con todos y veíamos que en todas las empresas, en ninguna de las empresas hemos tenido votos en blanco, es decir, nos han votado positivamente que esto se debe, yo creo que rendimos exámenes todos los días en el sentido de no solamente por la atención de la salud, por la atención de los temas laborales, por la solidaridad que tenemos hacia el empleado de comercio, sino porque el conjunto de nuestra estructura garantiza un servicio permanente al empleado de comercio. Las puertas están abiertas siempre en nuestro sindicato y cuando no es uno, es otro que lo atiende. Y la mayor participación que hemos tenido es con el tema de los jubilados. Los jubilados, les puedo decir que hoy han participado también, realmente con mucho éxito, hemos visto gente que estaba impedida para venir, los han ido a buscar, participar, dieron su voto con alegría y con satisfacción de poder venir a votar, fundamentalmente por eso. El hecho de venir a votar, ¿quiero que sea la cuestión de don Pedro? No, la cuestión de la Comisión Directiva, no me personalicen. ¿Encabezando usted? Bueno, sí, por supuesto. ¿Qué desintegra en esta nueva Comisión? Bueno, por ahí tenemos la lista completa, pero la mayor parte de nuestra gente no llega a los 50 años. Para nosotros esto es fundamental, porque yo creo que la generación esa que ha nacido ahí nomás, después de la democracia y en adelante, es la llamada a cambiar las estructuras de nuestro país, es la llamada a que en 10 años más, 15 años más, va a tener que gobernar los destinos de nuestra patria. Y para eso es un gran desafío. Nosotros hemos pensado que esa generación que ha dado tanto por este país, que recién está despertando con su participación, con su protagonismo, es la que tenemos que tener dentro de la Comisión Directiva. No solamente porque nos capacitamos al máximo, es uno de nuestros principios, de nuestras pirámides en lo que hace a la participación del empleado de comercio, sino que la capacitación ha llegado a tales niveles que, bueno, ustedes saben que no podemos tomar, y que las empresas no tomen ningún empleado de comercio que no tenga completo el secundario. Y esto es lo que está pasando, es decir, se nos obliga a dar lo mejor de nosotros porque los representados que nosotros tenemos tienen una cultura diferencial. en la atención al público, en la atención no solamente al público, sino en todas las condiciones que tenemos y que diariamente tienen que se aportar en los distintos trabajos. Esto es fundamental para nosotros. ¿También el sindicato está creciendo en la parte de Edilicia? Edilicia también, sí. Afortunadamente, no está el tesorero acá, pero con una muy buena administración. Hemos duplicado el padrón de socios, eso nos ha ayudado también. Es decir, eso nos satisface por el lado de que, evidentemente, si nosotros crecemos es porque estamos haciendo las cosas bien. Hace cuatro años atrás no la hacíamos tan bien porque tuvimos una lista en contra. Hoy no tenemos de importar esta lista de unidad que nos cuesta mantener la unidad. Porque no es muy fácil llegar, pero el pueblo no tiene la unidad. Entonces esto para nosotros también significa una responsabilidad aparte, pero la vamos llevando. Hoy ustedes van a hablar con los compañeros responsables del área de la mujer, el compañero de la Secretaría Gremial, y Patricia y Gabriel, en parte de OCK. Pero ahí van a ver, por ejemplo, en este momento estamos arriba de las 20.000 prestaciones que vendemos mensualmente, de las consultas que hace OCK, una delegación chica. Y tenemos, por ejemplo, en los pueblos de julio, estamos llegando a un promedio de 4.500 pacientes por mes. Es decir, que si nos ponemos a pensar que tenemos 25 días de trabajo, es decir, más de 200 personas se extienden permanentemente a día adentro. Estas son todas las cosas que van haciendo posible que hoy tengamos o que tuvimos con la repercusión de este acto electoral. Sí, también el sindicato todos estos años lucha para que el 26 de septiembre sea del día de ustedes o que se devaloren ese día. ¿No? No, no, sí, sí. Hoy en Gabriel, con otros compañeros, estamos en el Ministerio de Trabajo y hemos logrado que las empresas mayoristas, el shopping, por primera vez, el shopping va a cerrar absolutamente mañana. ¿Completo? Completo, completo. Para el día del empleado de comercio. Así que mañana quedarse en casa y a disfrutar con nosotros. Todos los mayoristas cierran. Todos los que hacen en supermercados, Carrefour, Walmart, el disco cierran. Así que mañana no va a haber actividad. Si no hicieron la compra hoy, háganla en el viernes. Mañana no pueden ir. No, hay que entrar libre. Gracias a ustedes. Gracias.